Hola amigos televidentes, la Universidad Abierta en Línea es un nuevo modelo educativo que utiliza las tecnologías de información y comunicación para ampliar la cobertura y calidad de la educación superior en nuestro país. Para ampliar más sobre este tema tengo conmigo al ingeniero Roberto Blandino, coordinador de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, que nos va a ampliar sobre este importante tema. Bienvenido, ingeniero. Gracias por invitarme a este prestigioso programa para poder hablar y aclarar un poco qué es la Universidad Abierta. Ingeniero Blandino, ¿por qué surge la UAL? Bueno, en Nicaragua la Universidad Abierta en Línea surge por la necesidad de atender la generación de bachilleros que actualmente no tienen opción de entrar al sistema de educación superior. Uno. Y dos, también surge por la capacidad de infraestructura que tiene el país actualmente de tener una opción a todo el país, de poderse conectar en línea y poder acceder a contenido educativo. Nicaragua tiene actualmente una infraestructura muy buena, ancho de banda, sistema, y todo mundo a través de su celular, tablet o en su casa, o un ciber, inclusive en los centros comerciales, en los parques, ahora a través del gobierno, están pudiendo acceder a la Internet. Lo que necesitamos ahora es darle contenido educativo, usar la Internet y la infraestructura que tiene el país para usarlo con contenido educativo que sean los que vayan a ayudar a los jóvenes a encontrar una alternativa para poder hacer estudios continuos o para profesionalizarte en una área que necesite el país. Ingeniero Blandino, hábleme de las instituciones que están al frente de la UAL. Bueno, la Universidad Abierta en Línea no es una institución creada legalmente o una institución con personería jurídica, ni tampoco tiene infraestructura ni nada, sino que es un programa nacional académico liderado por la Presidencia de la República y que es ejecutado a través del Consejo Nacional de Universidades en colaboración con el Tecnológico Nacional y con el Ministerio de Educación de nuestro país. Se basa fundamentalmente en tratar de utilizar la capacidad que se tiene y la experiencia en los emprendimientos educativos para fortalecer un nuevo modelo de formación y que tratemos de llevar las aulas de clase a todo el país y tener una cobertura nacional. Por lo tanto, las universidades, miembros del Consejo Nacional de Universidades, son las instituciones que llevarán a cabo la oferta académica y que entregarán los títulos universitarios, ya sean certificaciones de curso o títulos de carrera, ya sean técnicas superiores o licenciatura, maestría o doctorado. Ingeniero Blandino, ¿cómo va a impactar este nuevo modelo educativo en el desarrollo de nuestro país? El Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua tiene contemplado una ruta educativa que, entre otras cosas, aparte de principios y valores de la educación en el país, trata de empujar, de impulsar un nuevo modelo educativo a lo largo y ancho del país. Y el centro de esto es el tema de que el modelo educativo y los procesos educativos en Nicaragua deben de ir a mejorar una educación flexible y una educación vinculante. ¿Qué significa la educación flexible? La flexibilidad consiste fundamentalmente en no en romper los esquemas rígidos que tiene nuestra formación, tanto en primaria, secundaria y universidad y la parte tecnológica, para que el estudiante pueda construir su propio desarrollo y pueda construir la carrera y ser pertinente en el área de la profesión que él quiere. Ingeniero Blandino, ¿cuál es la oferta que ya tiene en marcha la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua? La Universidad Abierta en Línea actualmente ha recibido, de parte de las 10 universidades del Consejo Nacional de las Universidades, 45 entre cursos y carreras. Son 19 cursos libres y acreditables a carreras, 17 técnicos superiores y 9 carreras licenciatura o ingeniería, según la área. Estamos trabajando en 7 áreas del conocimiento y además de eso la universidad piensa en el futuro tener diplomados, especializaciones, maestría y doctorado. ¿El sistema de educación en línea tiene el mismo rigor académico que el sistema presencial? Las universidades, miembros del Consejo Nacional de las Universidades, se rigen por una ley nacional que controla la calidad de la educación superior. Esa ley está obligada, obliga a todas las instituciones a mantener un nivel de calidad en sus cursos y que mantiene una evaluación constante y pertinente sobre esos cursos. La mayoría de las carreras, todas las carreras, pues no la mayoría, todas las carreras están brindadas y ofertadas por universidades y miembros del Consejo que se rigen por esa ley. Bueno, gracias ingeniero por habernos acompañado y darnos esta valiosa información sobre este novedoso modelo educativo en nuestro país. A ustedes les quiero agradecer, verdaderamente, a la comunidad universitaria por mantener este tipo de programas de información y que también tienen que educar a la población en empezar a decir las pautas que va teniendo la educación en el país y que estamos verdaderamente poniéndonos al día en temas de tecnologías de información y comunicación en el ámbito universitario. Gracias amigos televidentes por habernos acompañado y los invitamos a continuar viendo En la Tierra de Silones.